En este video vamos a ver como poner la mi band 5 china en idioma español y como cambiar los watch face o fondos de pantalla por otros que te descargues a traves de internet. La verdad que la nueva mi band 5 es practicamente igual a la mi band 4 lo que mas me ha gustado es la carga magnetica que por cierto tiene unos imanes super potentes aunque esto de la carga magnetica no es nuevo ya lo mostre en un video anterior con una pulsera clone una copia de 5 euros de la mi band 4. Esta mi band 5 china cuando me llego a casa la pude poner al idioma ingles porque aun no había salido a la venta la version global con español. Y hoy dia 15 de julio que ha salido a la venta la version global se me actualizo al firmware con el idioma español que ya lo tenemos aqui disponible. Asi que si te compras la version china vas a tenerla al español completamente pues la actualizas y se pone automaticamente pero la vas a comprar a un precio inferior que la version global que venden en tiendas en españa. Algo un poco mas complicado es cambiar los watch face los fondos de pantalla y lo que vamos a hacer es ir a la aplicacion mi fitz y vamos a instalar un watch face dentro de la tienda vale cualquiera de todos estos que tengo aqui elijo por ejemplo este de deporte asi que lo sincronizo con la pulsera y ya lo tenemos como fondo de pantalla. Al hacer esto nos aparecera en esta lista de aqui como pulsera local con esta miniatura que en este caso es de un hombre jugando al baloncesto. Bien ahora vamos a un navegador web y descargamos el watch face que mas nos guste de momento no hay muchos porque acaba de salir a la venta la pulsera mi band 5 pero elijo este asi que lo descargo y vemos que me ha descargado un archivo .bim. Entro en un explorador de archivos y dentro de la carpeta download tengo este archivo .bim que es el watch face que me acabo de descargar asi que lo voy a copiar y me lo voy a llevar hasta la ruta que veis en pantalla. Aqui vemos esta carpeta 59 que es donde se almacenan los watch face que vayamos sincronizando con la mi band 5 en este caso aparece una sola carpeta con numeros y dentro tiene 3 archivos asi que pego aqui el que me descargue de la pagina web ahora simplemente tenemos que renombrar el archivo de la web por el archivo .bim que ya estaba en la carpeta asi que para no crear un conflicto de archivos duplicados en una misma carpeta o bien le cambiamos el nombre desde la opcion renombrar o lo trasladamos a otra carpeta. No os volvais locos poniendo numeros y letras es mejor usar la opcion de copiar y pegar que es mucho mas rapida. El archivo .bim que estaba en la carpeta es mejor que lo borreis o que lo trasladeis a otra carpeta de forma que solo queden los 3 archivos del watch face. Entramos en mi feed y salimos y volvemos a entrar dentro de las pulseras locales y ahora tendremos la misma miniatura pero en realidad nos instalara el watch face que hemos descargado desde la pagina web. Que como ya digo proximamente habra mas fondos disponibles y ahora como veis solo hay unos cuantos. Bueno pues espero os haya servido este pequeño truco si va saliendo mas los ire publicando y yo me despido hasta un proximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!